Cambio, cambio, cambio de mentalidad Darte mi, darte mi, darte mi, una nueva identidad Cambio, cambio, cambio de mentalidad Iniciamos esta serie de entrevistas sobre el cambio con Michel Lacunza, secretario general de ELA en Navarra Con él analizamos algunos de los desencuentros que han surgido entre los sindicatos y el gobierno Y hablamos también sobre la aportación que pueden hacer los movimientos sociales en este ciclo de cambio Y la gran cuestión, ¿está siendo capaz el sindicalismo de hacer frente a los problemas de la gente? Bueno, el primer balance es que evidentemente hay un cambio y hay una sensación de cierta alegría Por todos aquellos que hemos sufrido tantos años de política, de hostigamiento en tantos campos Y yo creo que lo primero que hay es una sensación de alivio La política navarra ahora se está moviendo en los márgenes que históricamente se han construido Yo creo que esa es una incógnita y un reto de este gobierno Cuáles de esos moldes que han sido construidos durante 30, 35 años se van a romper Pero hoy se mueven esos términos Bueno, eso va a depender de la política que haga el gobierno Yo creo que eso se consolide, en nuestra opinión va a tener que ver con que la gente perciba Que las cosas de verdad cambian Es decir, que la política social es otra Que la política en torno a la educación, la vivienda, la sanidad se hace en otros parámetros Y yo creo que sobre todo es una respuesta que tendrá que responder el gobierno en coherencia con lo que haga Pues un papel muy importante y que un gobierno además debería casi de reivindicar Es decir, que es que aquellos movimientos sociales, aquellos que hemos trabajado por el cambio Es decir, porque el cambio no es solo que haya un cambio de gobierno Sino que las políticas cambien Pues de alguna manera recuerden la prioridad de ese gobierno Es decir, la prioridad es que el cambio social llegue Y el cambio no ha llegado, el cambio está por hacer Y un gobierno que tenga convicción para que ese cambio llegue Debería estar interesado en que esos movimientos trabajen Haciendo de contrapoder precisamente a otros que sí saben ejercer de lobbies La gente que se mueve en torno al régimen y determinadas organizaciones Y determinados medios de comunicación juegan un papel de condicionar a un gobierno Y de intentar de alguna manera arrinconarlo Y creo que un gobierno que quiere llevar el cambio Necesita de la gente en la calle El Servicio Nacional de Reempleo ha sido, de alguna manera El organismo por el cual se ha estado subvencionando A UGT Comisiones y la Patronal Con dos objetivos El gobierno lo que hacía de alguna manera Neutralizar con respecto al gobierno la crítica Es decir, gente con las subvenciones en grasa en determinadas posiciones críticas Y por otro lado lo que se hacía también era Promocionar a un determinado sindicalismo y a una patronal Que era la que está compitiendo con otro sindicalismo Que es el de la ILAP Y esas han sido las dos razones por las cuales Se han destinado ingentes cantidades de dinero durante los últimos 20 años ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que el gobierno ha querido hacer una cosa a medias Para dar la sensación de que hay un cambio en el fondo Y nosotros no vemos ese cambio en el fondo Porque podrá decirse Bueno, es que antes cobraban 12 millones de los convenios nominativos Y ahora van a cobrar 5 Ya, pero en el fondo El objetivo de seguir financiando UGT Comisiones y la Patronal Es el que permanece Nosotros ahí sí que vemos claro Que una parte del trabajo de este gobierno Tiene que ser luchar contra los privilegios Igual que se ha hecho con la clínica universitaria Para que los trabajadores Igual que los demás sean atendidos en la red de la sanidad pública Aquí también hay un privilegio De gente que por ser quienes son Se les promociona y se les subvenciona Y eso para nosotros es totalmente injusto Y el servicio navarro de empleo No va a ser ni público Ni va a ser democrático Ni va a ser transparente Por eso hemos decidido no entrar Es decir, por una cuestión de coherencia Nosotros tenemos presentado ante el gobierno navarra 6 recursos Para que esos convenios Y esas subvenciones de UGT Comisiones Y la Patronal no se lleven a cabo Porque además entendemos Que están en fraude de ley Y son ilegales Es decir, lo que se está haciendo Es camuflar los cursos de formación Que ya no se pueden dar como se daban Mediante otros convenios Y por lo tanto veremos Que dice el tiempo en esa parte Pero nosotros estamos convencidos De que encima se ampara un fraude Bueno, yo creo que en esa parte Hay un dato que es muy Muy claro para ver De qué se está hablando aquí Es decir, escoger la diferencia Entre la presión fiscal Es decir, el conjunto de los impuestos Que se recaudan en Navarra Y el conjunto de los impuestos Que se recaudan como media En la Unión Europea Hay una diferencia de 10 puntos Sobre la riqueza que se genera Aquí se recoge en 10 puntos menos Que en la Unión Europea Bueno, ese diferencial supone Que si se aplicase Navarra llega al 30% De presión fiscal Si se llegase a ese 40% De la media europea En Navarra se estarían Recaudando al año 1.800 millones de euros Esa es la diferencia ¿Sí? Claro, 1.800 millones de euros Para inversión social En lo que se quiera y más Y permite que se haga El presupuesto de otra manera Cuando la patronal se queja De que paga muchos impuestos Hay que decirle Que es uno de los sitios Donde menos se pagan Y que comparativamente Con la Unión Europea Aquí las empresas Prácticamente no pagan Más de la mitad de las empresas No pagan impuestos Porque dicen no tener beneficios Y porque tienen fórmulas De ilusión fiscal Y de desagravación fiscal Que prácticamente Acaban haciendo que no paguen Cuando se habla de fiscalidad Se está hablando De distribución de riqueza Y eso es un elemento central En la izquierda La izquierda también Coge otros campos Pero la distribución De la riqueza Es un tema central Y cómo se disputa Esa riqueza Para nosotros es fundamental Y en ese debate Nosotros echamos en falta Una posición política Mucho más firme Mucho más determinación Y mucho más ambiciosa Porque aquí lo que pasa Es que en Navarra La reforma fiscal Que se ha hecho En cuanto a su estructura Es la misma Que la que ha mantenido UPN Durante los últimos años Es decir, más allá De que hay un maquillaje Vamos a decir Y hay cambios En algunos puntos Pero las naciones ¿Qué pasa? Que seguimos siendo Los trabajadores Mediante nuestras nóminas Los que sujetamos El presupuesto de Navarra Eso es así Y ahí Las empresas Cada vez que tienen Una reforma fiscal Han salido De una manera Ventajosa Y sigue manteniendo Es una estructura Fiscal injusta Nosotros fuimos Muy críticos Con el acuerdo Programático Porque nos llamaron La atención Dos cosas Primero Lo poco ambicioso Que era en el tema Fiscal Y segundo Que incluso Con cuatro partidos De ideología Tan diferente No se plasmase Un desacuerdo En este tema Porque si lo había En otros Y si había En otros campos Donde efectivamente Se reconocía Que no había Un desacuerdo Y que Bueno pues De alguna manera Cada uno Se dejaba Las manos libres En esta parte Y para nosotros Lo que es Acuerdo programático Fijo en su día Creo que el tiempo Va a confirmar Que se va a revelar Como un acuerdo De máximos Y no de mínimos Yo creo que aquí No es ningún secreto Que el gobierno Lo ha hecho muy mal Yo creo que la gestión Es Pésima Se mire Por donde Se mire Es decir En cómo se hace pública En cómo se gestiona En qué tipos De consensos previos Han podido trabajar Para esto Yo creo que Es muy evidente Que en lo que tiene que ver La gestión Es mejorable En todos los aspectos Y después Las consecuencias Creo que son Eso pues Muy evidentes Porque hay un montón de gente Estamos en Unas tasas de desempleo Bueno pues Como las que estamos Con más de 41.000 desempleados Y con gente que quiere Estabilizar su Su situación Y a partir de ahí Pues bueno Creo que El daño Que se está De alguna manera Haciendo un montón De gente Es algo que hay que tener Muy presente En esta En esta OPE Creo que se reconduce Sobre todo Anteponiendo los principios Democráticos Y los principios De mérito y capacidad Que son Los que se Bueno Los que priman En otros En otros territorios Y Navarra Es la excepción En esto Y es una excepción Porque efectivamente Esa es la consecuencia De una determinada Política lingüística Que debe De una manera Cerca a una parte De la población Por su condición Bilingües Y por su condición De mayor formación En este caso Para la impartición De las materias Y es algo totalmente Yo creo que injustificable E indefendible En política A veces Hay decisiones En las que Los partidos Se pueden mover En un terreno De grises De matices Las cosas Pueden ir un poco Para aquí Un poco para allá Pero a veces Hay que optar Entre el sí Y el no Y hoy Mantener una Doble lista Que se agrega Por un interés Clientelar Y corporativo Sobre todo A una parte importante De la población Por su condición De 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 bilingüe Es una auténtica Aberración Para nosotros Esto solo se resuelve Implantando Igual que en otros territorios Y sin que Navarra Sea una excepción El principio De la lista única Hay que empezar Por cuestionar La llamada ley Del Vascuense Creo que También Una de las críticas Que nosotros hicimos Al acuerdo programático Era que no se establecía Una revisión De esa ley Y esa sigue siendo Una ley Que impide En este caso Que se promocione Y se extienda También el Euskera Al conjunto de Navarra Y después Hay medidas Concretas Que tienen que ver Con cómo se garantiza Que la administración De una respuesta En la lengua De muchos Navarros Y navarras Y luego Todo lo que tiene que ver También con la propia Promoción Es decir Con promocionar Con darle prestigio Con darle valor Y que una parte De esta sociedad navarra La que seguramente También como parte De la consecuencia De esa política Lingüística de UPN Ha entendido Que eso no tiene Tiene un valor Pues en el tiempo Cambio de opinión Bueno, hemos sido capaces De resistir Ante un tsunami O sea, porque Lo que ha pasado aquí En los últimos años Con esta llamada Crisis económica Que no solamente Ha sido eso Ha sido toda una Una batería De ataques En un montón De planos Uno de los problemas Que se encuentra En el sindicalismo Es en qué En qué plano De desequilibrio Se encuentra Con la patronal Y con el capital Esta crisis Ha sido utilizada Sobre todo Para mejorar Su posición Con respecto al futuro Es decir Se quieren tomar Determinadas decisiones Para que el sindicalismo Pinte cada vez menos Y tenga menos capacidad De resistencia Y de transformación El plano Donde antes se daba Unas determinadas garantías A la hora de hacer convenios A la hora de mejorar Las condiciones De los trabajadores Ha desaparecido La han volado Y ahí Lo que antes garantizaba Que un convenio Se respetase Ahora ya no es así Nos ponemos prácticamente Cada vez En una selva mayor Donde uno tiene que ir Abriéndose el paso Como puede Y para nosotros Es muy importante Que en esta época De estos Prácticamente siete años De crisis La referencia Que hemos podido mantener De que el sindicalismo Sigue teniendo que estar Pegado a la base A la organización Al suelo De los trabajadores Y las empresas Y no tener que jugar Un papel De legitimar A los que nos han llevado Estos recortes Dentro del diálogo social Creemos que tiene Su mérito Porque cuando se habla De sindicalismo Hay que hablar también De modelos No es lo mismo El papel Que hemos jugado Los que nos hemos establecido En el contrapoder Que aquellos que siguen Independientemente De todas las reformas Que se han hecho Dando un papel De cobertura Al poder Yo creo que uno De los retos Que tenemos Y ahora mismo Estamos haciendo Precisamente una campaña Para empezar a hablar De esto con mayor profundidad Pero es La extensión De la precariedad Que se intenta transmitir Que puede ser algo Como una salida Transitoria a la crisis Donde por medio De la precariedad Vamos pasando Un determinado Pasamos del desempleo A la precariedad Y después tendremos Un empleo fijo Y en condiciones Nosotros no compartimos Esa idea Nosotros creemos Que aquí hay una apuesta Del mundo empresarial Y también del mundo Que gobierna mayoritariamente La política Para que se establezca Un mercado laboral Determinado Donde las injusticias Y las desigualdades Sean mayores Y donde los beneficios Se aumenten Y en esa parte Empiezan a aparecer Realidades nuevas Y nosotros Claro hemos conocido Lo que son las Las ETT Hemos conocido Lo que es la eventualidad Es decir Pero ahora empezamos A conocer Una parte De De Del mercado Trabajo Donde Por un lado La calidad Del empleo Es ya muy pésima En cuanto a su nivel De contratación Hay gente que trabaja Cinco horas a la semana Empiezan a aparecer Nuevas modalidades De contratación Y empiezan a aparecer Salarios Muy pegados Al salario mínimo Interprofesional Porque las empresas Fruto también De la reforma laboral Pueden llegar Hasta ahí Y nosotros Creemos que eso Que ese es nuestro Gran reto El desafío Casi generacional Por lo menos Para los que estamos En mi edad En el sindicato Y hay mucho Que Mucho que aprender O sea Mucho que leer De esa situación Y seguramente Vamos a tener Que innovar mucho Y que la apuesta Del sindicato Va a ser Meterse a fondo En eso